¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy pero que muy bien y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy me ven con este look diferente, con este color de pelo distinto y es que les traigo un tipo de vídeos de los que a ustedes tanto les gusta y se trata de tintes falsos. ¡Wow! En el canal ya tenemos varias ideas sobre esta temática. Hicimos uno de color rojizo, casi fucsia, otro de color morado, lila, bien potente y hoy llega el momento del rosa, el color rosita, pero esta vez no vamos a hacer el tinte sino que vamos a probar uno que ya está en el mercado que dice que es, bueno yo lo llamo tinte falso porque dicen que se va con los lavados, que se va entre uno, dos o hasta tres lavados. Para mí eso es un tinte falso, llámenle ustedes como quieran, baño de color, etcétera, porque no es como un tinte de esos que te lo aplicas y se queda permanente en el cabello, sino que se queda el color así de fantasía pero se va a medida que te vas lavando el pelo y vamos a probar concretamente este de aquí que es el colorista de la marca L'Oreal, que yo sé que esta línea maneja un montón de colores pero como les digo, hoy quise probar el color rosa. Si ustedes quieren que probemos más colores, me lo dejan saber en los comentarios y vamos a ir experimentando con todos los colores de la línea, pero de verdad espero que este vídeo les guste muchísimo les sirva, les ayude, les entretenga, como siempre les digo, no me voy a alargar más y vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar y les muestro, este es mi color de base para que lo tengan como referencia. Les aconsejo que se pongan una camiseta a la que no les importe manchar y también unos guantes para protegerse las manos aquí como pueden ver, tomo el producto que se ve muy intenso en crema pero luego queda un acabado pastel dividí el cabello en dos particiones, hacia un lado y hacia el otro, así que estoy empezando con uno de los lados y voy a ir aplicando el producto de manera así como que con las manos no estoy haciendo particiones así muy exactas, sino lo aplico como si fuera una mascarilla de cabello normal y ya asegúrense de que todos los mechones queden bien cubiertos y aquí como pequeño dato les cuento que utilicé dos envases un envase medio para una mitad y el otro para la otra mitad para que así digamos me asegure de cubrir bien todo, todos los mechones de cabello y aquí como pueden ver sigo distribuyendo bien el producto la idea es que todo quede bien uniforme, que toda la cabeza quede bien cubierta del producto yo incluso voy a tomar un cepillo y voy a comenzar a cepillar mi cabello para que así me asegure más todavía de que todos los mechones de cabello van a quedar bien cubiertos luego de eso ya una vez que estemos casi seguras de que ya está todo cubierto vamos a enrollar un poquito el cabello y le vamos a poner un gorro y hay que dejarlo reposar aproximadamente unos 15, 20, 30 minutos aproximadamente y después vamos a enjuagar, no hace falta lavarlo sino directamente enjuagarlo porque este tinte lo habremos empezado ya con la cabeza limpia aquí como pueden ver lo estoy secando con un secador, pueden dejarlo secar al aire libre y ya pueden ver que el color se ve súper radiante, súper eléctrico me encantó el resultado, aquí lo tengo así recién secado y ya lo que voy a hacer después es peinarme como yo me peino habitualmente para ver mejor el resultado sin duda me encantó muchísimo esta idea, este tinte se va con los lavados según lo que pone las instrucciones en la caja de entre 2 a 3 lavados ya se cae el color por completo recuerden que si han llegado hasta aquí me pueden dejar este emoji en los comentarios para yo saber que han llegado hasta el final y listo, eso ha sido todo por el vídeo de hoy de verdad espero que les haya gustado muchísimo si fue así no olviden que me pueden regalar un like, un me gusta bien grande para yo saber que les gustó y tampoco se vayan sin antes suscribirse a este canal si aún no lo han hecho yo me despido, les mando un besazo gigantesco y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau!